Vista el día, vamos a saludar en este momento al diputado Juan Cala, nos acompaña. ¿Cómo lo ha, diputado Cala? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Saludar a toda la audiencia. Bien, y justamente hablar de un conflicto que lleva más de un mes sin solución, estamos hablando del conflicto de la UPEA. Diputado, el día lunes el gobierno nacional ha promulgado la ley que otorga 70 millones adicionales para los recursos de la UPEA. Esto enervó la situación de los estudiantes. Ayer una jornada violenta que ha sido rechazada por varios sectores. Se veía también un funcionario de Bolivia TV que ha quedado con varias lesiones. ¿El gobierno está dispuesto al diálogo? Mira, la posición, la postura del gobierno está clara a través de los diferentes ministerios. Lo que se ha comunicado a la UPEA es que la mesa de conversación está totalmente abierta. Ahora, la oferta o la petición que ha justificado en este caso la UPEA para poder acceder a más recursos extraordinarios del TGN, lo que han podido justificar son alrededor de 70 millones de bolivianos, las cuales se ha trabajado en la ley la semana pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en los senadores, y el día lunes ha sido promulgado. Por ende, en este momento la UPEA, aparte de los 370 millones, tiene 70 millones más adicionales para poder ejecutar. Nosotros repudiamos desde todo punto de vista esta actitud, ya fuera de norma, fuera de cualquier reivindicación social, atacar a instituciones, agredir a personas, agredir a policías. Ahí aparece un estudiante que está más de 18 años en la universidad, con más de 24 días de devuelga. Es uno de los fundadores de la UPEA, el señor Nicolás Mendoza, que ya ha decidido tapearse, incluso diputado, y el gobierno, más bien la UPEA, dice que la responsabilidad será del gobierno por la vida del señor Mendoza. Yo creo que la responsabilidad es totalmente de los dirigentes de los estudiantes, el docente de esta universidad, el rector de esta casa de estudio, porque creemos que con una absoluta inmadurez y responsabilidad están manejando este conflicto, generando una marcha desde Patacamaya para llegar a la ciudad de La Paz. Ya nadie le apoya en La Paz, yo acabo de llegar de La Paz, nadie le apoya, ni la FEJUV, la población está repudiando, se está informando. No hay ningún apoyo. No hay ningún apoyo. A través de esta información, el gobierno ha empezado a informar cuánto gana el docente, está ganando más de 22.300, el rector, o sea, todo el mundo se gana más y su cantidad de docentes que tienen, tienen alrededor de 42.000 alumnos y tienen más de 2.600 docentes. O sea, todo ese tema yo creo que es fundamental de que la población vaya informándose y de que la movilización está totalmente deslegitimizada, sin apoyo, están haciendo todo un acto político, desgenerando la movilización de una reivindicación de las organizaciones. Yo creo que toda acción que vaya fuera de norma ya no tiene sentido de poder tener respaldo. De todos modos, el gobierno está planteando de que la mesa está abierta, que digan, vengan, cuando. Inclusive, fíjense, tres años, tres años, no pueden justificar la cantidad de alumnos que tienen a la CUV. Tienen 220 millones de bolivianos que están ahí guardados. Pero fíjense cómo los estudiantes son manipulados. Todo lo que se está pidiendo, ¿para quién es? Es para salarios, para sueldos, para funcionarios administrativos. Los 220 millones, eso sí es para infraestructura. Pero como no le interesa generar más condiciones a los alumnos, no certifican que está ahí guardado la plata. ¿Qué significa eso? Una incapacidad de administrar, de manejar, y están sacrificando a los alumnos para poder ganar más y tener más plata. Diputado, el fin de semana el presidente Morales hablaba de universidades indígenas. Mira, yo creo que hay sectores que van pidiendo salir un poco de la normativa, de lo que haya universidades bajo la paraguas de la autonomía. Prácticamente no se los controla nada, manejan como se les pega en gana. Estas universidades están analizando, se está discutiendo y posiblemente se vayan a consolidar, pero bajo otro sistema, que haya control del Estado, que haya control de las organizaciones, y se pueda hacer un control mejor para poder administrar mejor los gastos. Veremos, el presidente está estudiando, analizando, esperemos que se pueda dar esta situación y pueda tener la población, otras universidades con mayor administración para poder tener oportunidades de estudio también. Bien, sobre este conflicto, las autoridades de la OPEA han acudido este martes al órgano legislativo en busca de una entrevista con la Cámara Alta, la Cámara Baja. Sin embargo, la posición de estas autoridades es, instalamos mesas de diálogo, mesas técnicas, pero hay que parar las movilizaciones. Esa sería la condicionante. Pero fíjense, mira, ellos tienen 347 millones. ¿Cuánto han ejecutado? Apenas han ejecutado 76 millones de bolivianos. En vez de estar en toda esta situación, ¿por qué no se dedican a trabajar, a formar al personal y ejecuten su plata? ¿Para qué van a venir a decir que queremos diálogo, que queremos esto? ¿Cuál es su planteamiento? Modificar la ley 195, que es absolutamente incoherente, imposible. Por lo tanto, creemos que el gobierno, a través de su ministerio, la Asamblea, tanto senadores y diputados, cumplió. Trabajó sobre la ley de los 70 millones, se aprobó, fue promulgado, nosotros como asambleístas, como diputados cumplimos. El resto ya es un tema más técnico que tienen que discutir con los ministerios. Perfecto. El diputado Juan Cala nos acompaña esta mañana hablando sobre el conflicto de la OPEA, que ya va más de un mes sin solución entre el gobierno y las autoridades de esta Universidad del Alto. Gracias, diputado. Muchas gracias y un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por su tiempo. Seguimos con más en Bolivisión.